Quieren dar a conocer una problemática, una situación que los incomoda como madres, padres que tienen una comunidad educativa. En primera instancia queríamos saber cuál es la situación por la cual los lleva a ser públicos o reclamos. Bueno, lo primero es que nosotros pedimos una reunión con los directivos porque nos cansamos de... Tuvimos muchas problemáticas con los niños respecto a las tareas, a la parte pedagógica principalmente. Siendo que era un grupo que venían con todas notas 10 y siempre venían todos juntos. Entonces nos pareció extraño, nos empezó a hacer como un ruido. Y los niños también empezaron a... no tenían ganas de ir a la escuela, empezaron a tener cambios en su comportamiento. Entonces, cuando veníamos a hablar con la señora, ella minimizaba todo, nunca se daba cuenta de que los niños no llevaban la tarea completa. Después, lo que nos llevó, que nos asustó como papás, porque muchos papás quisimos ir a hacer directamente la denuncia a la fiscalía, pero preferimos no saltar eslabones y tener reunión con la directiva, con los directivos, porque ella los amenazó a los niños que no podían contar las cosas que pasaban en el grado. Porque los niños nos comentaban que la seño estaba todo el tiempo con el teléfono, entonces ella les dijo que si le contaban las cosas que pasaban, iban a cancelar el viaje educativo. Entonces, los niños estaban concernados por la situación. Y como papás reindignados, entonces... Y bueno, eso no fue las únicas causas. También tenemos una niña incluida que no se incluyó directamente. Las ponían en un rincón a colorear. Bueno, la situación, cuéntenos un poquito más. Bueno, sí, es un grado que eran 15 niños al comienzo del ciclo lectivo. Dos se cambiaron por esta situación. Bueno, es un grado inclusivo. Mi hija es la que tiene autismo, que está ahí con los chicos desde la sala de cuatro. Jamás hemos tenido ningún problema. Y siempre abiertos al cambio, o sea, al cambio de docente, a apoyar a ese docente. En mi caso, yo fui en febrero a preguntar qué iban a necesitar para este año con mi hija. Nada, el requisito fue nada. Después, bueno, docente acompañante, las terapias Alexia las tiene. Empezaron a decir que el grupo se atrasaba por Alexia. Yo me quedé tiempo en la escuela, unos minutos en el horario de entrada, pero nunca nos pasó. Y las situaciones estas que comentó la otra mamá son siempre, o sea, reiteradas siempre. Mi hija hace 15 días que tiene docente acompañante y pasó a ser invisible para la otra maestra. Son 13 niños, no sabe la docente si completan las tareas o no, tiene errores conceptuales, errores ortográficos. El tema de trabajar con los niños es todo el secreto y de decirles, si sus madres me denuncian, no hay viaje. Son chicos de 8 años que no tienen nociones de lo que es una denuncia, de lo que es la amenaza. Chicos que pasaron de ir felices a la escuela a no querer ir o estar en esta situación como depresión, que no cuentan nada en la casa. Las niñas que han cambiado de escuela, son dos nenas las que han cambiado de escuela, han sido citadas por las nuevas maestras porque son niños que están como con miedo en la nueva aula. Entonces, con las otras mamás que nos apoyan muchísimo porque ellas llegaron al extremo de irse, dicen, no puede ser. Bueno, ayer estuvimos justamente reunidas y una mamá nos cuenta esto, que la maestra nueva la cita a ver por qué la niña tiene esa actitud a la defensiva y es por todo lo que ha vivido. La primera reunión nosotros la pedimos en abril, tuvimos respuesta de los directivos. Los directivos son nuevos en la escuela, nosotros no estamos ni contra los directivos ni contra nadie, pero sí queremos respuesta por nuestros hijos. Porque que un docente no pueda contener a 13 niños, creo que es la única aula en la provincia que tiene esa matrícula. Hasta la supervisora nos ha atendido, a mí en particular por el caso de la inclusión, para ver cuáles son los temas que no me están vean cerrando a mí como mamá. Y a las otras mamás las escuchó por la problemática en general, porque se ve afectado el desempeño del grupo. Es una docente que falta reiteradamente, nos hemos encontrado que ahora en el GEM, los días que ella ha faltado, nosotros los tenemos anotados. Les ha cargado las inasistencias a nuestros hijos. Entonces, las notas son las mismas de las libretas del año anterior. Hubo una situación en que las evaluaciones se tomaron dos veces porque ella perdió las notas. Tareas reiteradas, como que a mi hija ha hecho tres veces resuelto la misma fotocopia. Bueno, se acumuló un montón de cosas y, por ejemplo, desde las autoridades nos comentan que, bueno, que tienen otras escuelas con otras problemáticas y demás. Pero es que, ¿qué pasa? Porque ya estamos al comienzo del primer receso invernal, o sea, desde las vacaciones de invierno y los niños nuestros siguen como en marzo. ¿Y cuál fue la respuesta de los directivos? La respuesta de los directivos, o sea, tuvieron la mayor apertura, nos hicieron ir. Después de esa primera reunión, se pactó una en mayo y en ese tiempo, desde el 24 de abril al 20 y pico de mayo, cada papá iba a observar a la seño, a compartir una mañana con la señorita durante el periodo de clase. Dos horas, cuatro horas, una hora. Pero eso era como muy, agarrarlo con las pinzas porque no iba a cometer errores adelante nuestro. Pero los chicos tienen ese miedo a que si cuentan algo en la casa, nosotros nos quejemos por la docente o demás, o porque la docente les debe decir algo que ellos no nos dicen. En particular la mía, o sea, compañeros me han dicho, no castigues a Alexia porque la señorita no le da tarea en toda la mañana. Entonces, yo vengo luchando por una inclusión desde hace cinco años. Mi hija tiene ocho años de edad, seis años de terapia, y la mando cuatro horas y media a la escuela a pintar. Entonces, me dicen desde la escuela especial que hace la integración, no, voy a educación especial y me dicen, no, presento la carpeta de mi hija y no alcanza ni a un contenido de jardín. Y los otros chicos están toda la mañana resolviendo dos situaciones problemáticas, leían corrido, han vuelto al silabeo, por el temor ese que hay, que a nosotros nos niegan, porque decimos que no hay vínculo de la maestra con los alumnos, la maestra pasa sin saludarnos y besa a los 25 niños de primer grado. Y no a los del grado. Cuando los de ellas son terceros, y son tres. Para finalizar, ustedes, ¿qué piden, qué están pidiendo formalmente? Nosotros queremos contención para los niños desde dirección, y prácticamente que tengan un docente que sea empático y puedan terminar el ciclo felices y bien.